hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy bien aquí vamos con otra partida en la que nos acaba de matar recién empezados bueno a ver qué reportan ostras que no soy el único que han matado no sé cuántos papá papá luchón se fue a ver 3d7 rubio no 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 bueno no 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 rubio rubio y triple 7 y vamos a ver si tenemos más suerte ahora que empieza así pues nada nos hemos quedado en nada solo 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 el que me entró es el de rojo es el rojo es el rojo es el rojo vale, a ver que nos toca tripulante vale vamos al verde vale, se hizo correcto ahora tenemos aquí una fusión en el reactor bueno, hay muchos, ¿no? que vayan a ver adona y no te me acerques eso upload adona, ¿eres más sospechoso, cabrón? que joder vale, hay mucha gente, así que no nos preocupa más vale vale vale, que no nos pille el toro vale, cuál es la diferente esta es la diferente vale, bien es un vago vale, vale aquí el asiento es un vago vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie fue eyectado Salteado Dos impostores restantes Al cuarto de electricidad Oye, oye, oye Ese va por mí, pero muchísimo Vale Lo dos Vale, ya he hecho las misiones Y me quedo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mi gusto ese hombre está mucho ahí ese hombre está mucho ahí que los problemas amargan yo solo quiero descubrir ¿quién es el impostor si yo? el impostor si yo por aquí no es oye le da una vuelta a todo esto y no encuentro ni cadáver ni nada ni cadáver ni nada si está player ya está listo ya está listo ni mata todo el mundo en security oye misiones hacer las misiones o algo yo creo que es rosita oye 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 vale es que veamos vale que hacen dos botanas un impostor restante oye 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 vale vale dentro de poco se va al oxigeno vea al otro ay ay que no morimos no morimos por tontos que no habéis ido a desactivar el puto oxigeno sois retrasados sois retrasados retrasados si en este soy ya estoy yo de verdad y y alita caquita de asesino pero se fue impostor un impostor son dos o uno a ver vamos a ver un impostor a O un impostor un impostor a un impostor a o o a por gracioso el impostor era el impostor de nada chicos que buena esta la del impostor GG el impostor a mi que somos 10 vamos a ver tombo acaba de matar a mi que somos 10 a mi que somos 10 a mi que somos 10 empate dos impostores restantes casi por la gracia casi me hecha a la sala eléctrica que no me mola mucho la verdad pero esta simple y sencilla ahora la medicina ay 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 a bichuela Tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas, simple, navegación, vale, este me pudo haber matado y no me lo hizo, así que, pum 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 pum, área completada, a la médica, uff, porque no pudo reportar, pero ese fue, muy raro, sí, 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 sí ayer votado leer para 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 era impostor y queda un el 22 x vale 6 2 8 4 8 adonai no es vale y la vamos a ganar porque es el 22 x vamos a poner oxígeno uno ahí vale ya voy yo ya voy yo vale por el oxígeno muy mal pero bueno yo fui donde hey vale shhh tripulante vale GG vamos al reactor a un peru vale, tarea completada pues de la electricidad vale subimos el player te arraste mucho créeme que es mucho pesado navegación a ver aquí que se descarguen los datos huy player te la estás jugando mucho huy player me vas a matar vale vale entonces quien es player tuvo la oportunidad y no lo hizo miro uh asesinos va a solo matan uno Hagan misiones. Yo estaba haciendo mis tareas, ¿qué te pasa? Vale, naranja. Veintidós. Veintidós. Vale. ¿Era impostor o no? No era un impostor. Vale. El negro se le ha jugado el naranja. El negro se le ha jugado el naranja. Vale, sacamos la tarjetita. La pasamos. Misión completada. GG reportó el cuerpo. ¿Quién puede ser? ¿Alguien lo sabe? Uy, player. Es que player no tuvo la vocación de matarme tantas veces. ¿Ves? No lo hizo. Player no fue tombo a bichuela. Pues no. 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 venga vale, morado está fuera era un impostor, bien ya ganamos, vale, ¿no? un impostor restante 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un blanco amarillo vale, no era en un impuesto confía, cojones que yo no soy, que yo no soy pero él sí GG reporta por favor Adonai ganó mi confianza iré ¿qué era él? yo iré por todos los cuantos pero es que tú no 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 ganamos que es lo importante vale ganamos ganamos ahí está vale que me relaja soy impostor es y y y y y y y y y Venga, cállate un mes, tripulante hay un encostor entre nosotros. Plama, sin postura abandono la parte. ¿Qué pasa con aquí? player no es y xmedios no y 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 a ver le da la amarilla y dice que es el 22 de verdad que falso eres es adonai es adonai es adonai es adonai y y y y y y no pienso perder esta partida que mueve rápido el pueblo es es y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empieza... ¡Suscríbete! Autoriculante con dos impostores. vale le damos nos ciremos en la bosa mi mar no hace nada son cómplices vale, mataron a tres ya a ver que dicen rojo rojo vale, vamos a acabar las tareas por aquí pero solo digo no más gracia no más gracia se ve la basura irse Adonair es un guarrillo vale, son los dos vale, va a decir que es Neymar y se va a quedar él o que va a hacer vale, vamos a ver que dice el chat Pruebas vale, Neymar que está incluyendo que está incluyendo o conmigo que está incluyendo o conmigo vale, veamos vale, enviamos veamos veamos que dicen por el chat solo queda rojo vale veamos que dicen por el chat vale, voy a ver por donde anda el rojo vale vale, el rojo mata a Trueno ya está derrota no ganaron no ganaron no ganaron vale Neymar 22 Adonai no ganaron no ganaron no ganaron no ganaron no ganaron alguien más entra o empezamos o empezamos o no ganaron o o el o que Ok, soy potato, paola, heisenberg, scorpions, vamos a ver, qué pinta tiene esto, tripulante otra vez, pues hay que detectar, Adriano no se salió, vamos a ver, el reactor en vez, pues, Podemos lear reactor A ver, un poquito sospecha si llora Hei sember poti estábamos en grupo vale porque los demás estábamos juntos y hasta luego era mi impostor gracias y 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 siempre y 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 estoy grabando skip a ver quien me bota a ver quien tiene interés de echarme vale solo rojo rojo sospechoso ya no me quedan reuniones vale abrieron esto y navegación que es donde tengo que ir yo para acabar las tareas una por aquí que va a ser de cables y otra por allá que va a saber de que va a ser vale y vamos a seguridad vamos a ir a seguridad y acabar estas misiones que nos quedan hablamos ahora va a ver descargamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale 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 y vale vamos a ver y el rojo hemos optado que yo creo que nada vamos a ver we no 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 vale no tengo ni idea de que puede ser pero tenemos que ganar por misiones entonces tengo aquí un blood y ya con esto espero ganar en serio el rojo muerto skip y ganamos vale boten 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 es que fue lo que votó para mí ahora está muerto por decir eso quesito vale pues nada me han echado me han echado quesito del jugo de queso bueno hago la misión y ya está os dije que me queda una misión ahi se al final como quesito buena técnica vale vamos a ver que es lo que pasa aquí que es lo que pasa aquí me damos empiezan 5 4 3 5 4 vale a ver quién es cuánto es un impostor y se triunfula dj abandonó la partida ahí se envergabando la partida el 22 presionamos vale así se puso todo ahí viene el reactor la de reactor es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 no debería ser tan difícil no? no truly y ahora que no tenga nada en electricidad no? vale la navegación en comunicaciones y luego inspeccionamos la muestra y hemos acabado prácticamente todo vale, cableado por aquí, por acá, por acá y por allá ya está quedan comunicaciones y luego ahora la médica vale, es aquí commons to my tablet ostras hablas mucho hablas mucho, eres tú celeste no era el impostor pues nada pues nada lo siento lo siento a ver Cripulante y un solo impostor. Vale, ahora ya se han metido más. Vamos. Dale, qué ansioso está. Alguien abandonó la partida. Hay dos impostores. Otro abandonó. A ver qué pasa aquí. Don Lam. ¿Quién abandonó? Vale. Perdón. Me asusté. Headquarters. Vale. En la administración lo de la tarjeta. Vale. Perfecto. Electricidad. Vamos. A la médica y oxígeno. Vale. Le damos y nos vamos. Vamos al oxígeno y volvemos a la médica y ya hemos acabado. Nos queda un buen trozo del camino. Alguien más murió. La otra no fue. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos a darle esta es la diferencia, vale? y que nos quedaría a cabezas muy bien no 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 gg gg vale señores y señoras dejamos la partida en 3, 2, 1, hasta hasta